¡Venga! ¡Oye! ¡Abre tus ojos! ¡Mírame arriba! ¡Vamos a las costas fuera que tiene la vida! ¡Abre tus ojos! ¡Mírame arriba! ¡Vamos a las costas fuera que tiene la vida! ¡Vamos a las costas fuera que tiene la vida! ¡Abre tus ojos! ¡Mírame arriba! ¡Vamos a las costas fuera que tiene la vida! ¡Un antaño cumpleaños! ¡Un buen recuerdo de antaño!